Se quiera con devoción A subir el tarro de mayordomo para estar en la charla de 2017 Último llamado a la familia Cruz Me confirme que por favor Ana María Cruz de Olicio Me confirme que va a asumir la mayordomía para el próximo año Ellos se comprometieron el año pasado Música 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 Por favor Señores Tenemos que pensar en la devoción a Taita Shandy No se puede quedar sin mayordomo para el próximo año Están abiertas las inscripciones para la donación Hora de banda Pachaque Danza Primero en el objetivo O cualquier otra Otra donación Felicito que hayas cerro Por gratitud Y por devoción a Taita Shandy Música 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 ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? Quiero que pasen que la noche aceleré ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? ¿Por qué te metes en mi vida si no te ves? ¡Hey! 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 ¡Hey!